Pajarito que cantas en la laguna, no despiertes al niño que está en la cuna. A los niños que duermen, Dios les bendice, y a las madres que daban, Dios las asiste. ¡Ea la nana, duérmete lucerito de la mañana! ¡Ajelitos del cielo, ven y cantando, y llevarse a este niño que está llorando! ¡Ea la nana, duérmete lucerito de la mañana! ¡Duerme niño chiquito, duérmete y calla, no le des a tu madre tanta batalla! ¡Ea la nana, duérmete lucerito de la mañana! Pajarito que cantas en el almendro, no despiertes al niño que está durmiendo. ¡Ea la nana, duérmete lucerito de la mañana! ¡Ea la nana, pajarito que en lo alto tienes el nido, no despiertes al niño que está durmiendo! ¡Ea la nana, duérmete lucerito de la mañana! ¡A dormir va la nana, a dormir va la nana, a dormir va mi niño, porque ya es tarde! ¡Ea la nana, duérmete lucerito de la mañana! ¡Ea la nana, este niño chiquito no tiene cuna, su padre es carpintero y de la cuna! ¡Ea la nana, duérmete lucerito de la mañana! ¡Ea la nana, pajaritos jilgueros que habéis comido, sopitas de la olla y agua del río! ¡Ea la nana, duérmete lucerito de la mañana! ¡Ea la nana, duérmete lucerito de la mañana!